Desde mañana, las familias guatemaltecas podrán disfrutar del ambiente de la época de fin de año. En el Festival Navideño del Paseo La Sexta, en el Centro Histórico Capitalino, informaron autoridades de la Municipalidad de Guatemala. Esta es la octava edición, durante la cual los visitantes experimentarán las diferentes atracciones y juegos de la época navideña para niños y adultos, como la calle Muñecos de Nieve, las naviesferas, el tren navideño, la pista de hielo, el tobogán gigante, música en vivo y bazares de comida, entre otros. Además, también tendremos el Expreso Navideño, que es un expreso en el que puede ingresar toda la familia. Es un recorrido muy bonito que sale del Parque Centenario, pasa sobre la Sexta Avenida y luego entra otra vez al Parque Centenario. También tendremos presentaciones artísticas en la Concha Acústica, que estarán a cargo de agrupaciones musicales que vienen a donar su tiempo, así como también agrupaciones musicales que son representantes de las diferentes zonas de la ciudad. Lo que van a encontrar es una calle de nieve, en donde van a poder hacer muñecos de nieve, pelotas, ángeles en el espacio. Y es un espacio para disfrutar con toda la familia. Además, tenemos otros dos espacios nuevos. El espacio de las naviesferas, en donde podrán manejar vehículos de manera virtual a través de un circuito, también para toda la familia. Es una actividad muy bonita. Y el espacio de las emociones extremas. En este espacio van a poder experimentar gravedad cero, en un tubo donde van a ser elevados por viento. Además, van a poder experimentar vértigo, movimiento 360. Es un espacio de emociones fuertes y que creo que a todas las familias les va a gustar. La inauguración oficial del Festival Navideño del Paseo La Sexta se llevará a cabo mañana a las 20 horas, con la participación de las autoridades de la Municipalidad Capitalina. Para Deseate, me informó Noé Pérez.